En el Auditorio del Estadio Daniel Villa Zapata se reúnen este viernes técnicos de fútbol de la ciudad para crear una asociación que los agrupa y respalda. La convocatoria la hace el técnico Manuel Pérez, conocido como el profesor H de Provi Club. Invitar a todos los profesores que quieran hacer parte de la Asociación de Técnicos de Fútbol de Barranca Bermeja mañana que nos acompañen en una reunión en el Auditorio del Estadio. 8 y 30 a la mañana, todos los que quieran hacer parte de la asociación. Buscan con esta asociación brindar garantías a todos los afiliados que podrían ser más de 80 según se ha dicho. Bueno, se le quiere aportar al fútbol de Barranca Bermeja, mejorar nuestra personalidad, nuestros conocimientos, nuestra cultura deportiva, en fin, trabajar en beneficio de los profesores de Barranca Bermeja. La cita está prevista para las 8 y 30 de la mañana en el Estadio Municipal esperando una positiva respuesta de los convocados.